Esta es la última canción que yo canto para ti Me cansé de vivir esperando y pensando en tu amor Si mañana me ves por la calle, acompañado, comprenderás Que tu presencia ya no me importa y te quiero más Pero tú siempre te acordarás y tendrás que llorar Ese amor, lo mejor de mi vida, nunca más lo tendrás Y las lindas canciones de amor que yo te dediqué con mucho amor Yo te lo juro que nunca más la sentirás Y mañana sé que esta canción escucharás en la radio tocar Odiarás tu orgullo maldito que me hizo sufrir y tanto llorar Quiero que sufras y sientas por dentro el dolor del amor Entonces sentirás el dolor del corazón Y sufrirás al ver que me doy con otro amor Esta es la última canción que yo canto para ti Y me cansé de vivir esperando y pensando en tu amor Si mañana me ves por la calle, acompañado, comprenderás Que tu presencia ya no me importa y te quiero más Y tu presencia ya no me importa y te quiero más Y tu presencia ya no me importa y te quiero más Y tu presencia ya no me importa y te quiero más